Ahora está con nosotros Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres para hablar de la violencia contra las mujeres y una marcha nacional que el movimiento feminista organiza para este 25 de noviembre. Muchas gracias Juanita por acompañarnos. Gracias a ustedes por siempre estar con este tema en la televisión. Hoy aquí en Managua presentaron un estudio elaborado con apoyo del IEP sobre la situación de la violencia machista en Nicaragua. Viendo los titulares de la tarde, por ejemplo, el diario La Prensa afirmaba que el nivel de creeldad ha aumentado. ¿Hemos empeorado en este tema en Nicaragua? Sí, o sea, hay una contradicción. Por un lado hay avances en el discurso, en la apropiación de discurso por parte de los hombres hacia el reconocer derechos, que las mujeres tienen derechos, que las mujeres se deben amar y sin ejercer violencia. Hay contradicciones en los hombres alrededor de cómo viven su relación de pareja sin que eso signifique esas relaciones de violencia. Pero la práctica es lo que no logra avanzar. En la práctica, o sea, hay toda una percepción de la ciudadanía en general, porque el estudio lleva una encuesta de opinión, de percepción, donde se señala que hay un aumento, la percepción es que hay un aumento de la violencia y se asocia particularmente a todos los referentes negativos, en el ámbito no solamente individual de los hombres, sino también de lo institucional. Y en ese sentido creo que estos análisis es un estudio del IEP, particularmente, en conjunto con otras organizaciones que estaban tratando de hacer un lazo entre todo lo que es el tema del machismo y la violencia como la viven los hombres y cómo la señalan las mujeres. Y se hizo también, que es súper importante, una valoración desde la perspectiva de las víctimas, de las defensoras, los funcionarios públicos, sobre la aplicabilidad de la ley 779. Se destaca más el tema en Nicaragua. Muchos dicen que es una epidemia en el país, pero en la práctica no cambia la situación. Por eso te digo, hay un discurso donde hay un nivel de concientización, pues hay una conciencia ciudadana de que sí, hay un incremento de la violencia, que hay una crueldad en los hechos de violencia y te destacan particularmente aquellos casos que han sido emblemáticos en crueldad, pues como el caso de Villel Carmen, como el caso de Xiomara de Estelí, pues o casos de abuso sexual, pues como la niña que fue también mansillada. Entonces hay una percepción de incremento de la violencia. Pues entonces eso te da un punto de partida que la gente lo ve no al margen, sino que esté en el ámbito de su entorno y de su familia, reconocen la existencia de las distintas expresiones de violencia. Estamos hablando, mencionas el caso de esta niña de 9 años, cuyos culpables fueron condenados a 30 años. En este caso había un joven de 19 años. ¿Cómo se puede entender en una sociedad que un muchacho, un niño de 19 años, participe en un hecho violento como este? Es que el machismo está ahí, o sea, está intacto, pues y eso también desde los hombres lo reflexionaban en este estudio del IEP, porque señalaban que el machismo está ahí desde la niñez, pues los ejemplos, los referentes, digamos ese no respeto a la vida, a la integridad de las mujeres, está ahí reproducido desde la niñez y reforzado, no solo en las familias, sino a nivel institucional. Por eso, o sea, vos ves en una sociedad como Nicaragua, además, que tenemos un alto porcentaje de población joven, que no solo este caso de abusos sexuales son jóvenes, sino también encontrar casos, como te digo, por ejemplo, si vos ves las edades tanto de la víctima como los agresores de los femicidios, pues realmente hay un alto porcentaje, casi más del 70% que son jóvenes, que menores, digamos, están entre 30 y 40 años y después hay una tasa para abajo también de adolescentes que están cometiendo crímenes contra mujeres. Y no necesariamente en relaciones, digamos, conyugales, sino también en relaciones de pareja, en relaciones de noviazgos, en relaciones interpersonales en el colegio, en la calle. Desde el punto de vista político, ¿qué mensaje manda a la sociedad, al ideario general, el hecho de que, por ejemplo, la primera dama, Rosario Murillo, en el 2011, en plena campaña electoral, haya dicho que la violación de una niña de 11 años en Hualpacicza, en una región lejana del Caribe, sea un milagro de Dios y, por lo tanto, el gobierno tenía que protegerla y someterla a una cesárea para que esta niña diera luz? Es una atrocidad, pues, en términos de referente, pues, para la sociedad, pues, porque eso significa negar una realidad, pues, que es el abuso sexual. Pues, el abuso sexual también es, dentro de la violencia, pues, una de las formas de violencia más crueles, más destructoras, pues, aparte de perder la vida, pues, en un caso de femicidio. Entonces, ese tipo de mensaje de, digamos, líderes, en este caso de gobierno, o líderes que están en el poder, pues, son totalmente negativos, pues, porque es una manera de encubrir una problemática, pero a la misma vez no reconocer lo que hay detrás, pues, de una niña que esté dando a luz. Esos hay estudios, y además el lugar que ocupa Nicaragua de ser uno de los primeros países en la mayor tasa de embarazo adolescente, pues, te dice, realmente, del tipo de sociedad, pues, y cómo estos problemas están siendo maquillados y no están siendo, no hay una respuesta institucional, pues, ni a la violencia, ni a problemáticas como el abuso sexual o el embarazo adolescente. Mencionabas la ley 779. En este estudio que presentabas hoy, vos, también hicieron referencia a la ley. ¿Qué conclusiones han sacado? ¿La ley se está implementando? ¿Ha cumplido su rol de protección hacia las mujeres? Hay una de igual, pues, el estudio, como te digo, como tiene un componente de percepción de opinión pública, por un lado, pues, la ciudadanía reconoce que la ley, como tal, es un instrumento que ayuda a que se respeten los derechos de las mujeres y a que se disminuya la situación de la violencia. Pero, por otro lado, las propias víctimas, pues, y los operadores de justicia están señalando los series obstáculos que encuentran, pues, para la aplicabilidad de la ley y ubican, pues, digamos, un deterioro institucional, pues, en la ruta de acceso a la justicia prácticamente está siendo obstaculizada por el reglamento, particularmente, que va a una serie de orientaciones a desviarse de la ruta hacia otros procedimientos que no son los que se establecieron tanto en la ley como en el modelo de atención integral. Pero también se señala, pues, en esa ruta de las instituciones, el rol y la del debilitamiento que hay a nivel de la institución policial. Y ahí se ubica claramente, pues, ya no es solo un rumor, pues, sino que los propios jefes de policía han señalado en este estudio, pues, que efectivamente las comisarías han desaparecido dentro de su estructura y que todo el personal, pues, fue reubicado y, particularmente, los casos de violencia ya no se atienden de manera especial, sino que están siendo atendidos como cualquier delito común, pues. Eso, desde las víctimas, la lectura es un estado de indefensión, de desamparo, pues, y toda una obstaculización a la posibilidad de que sean sancionados los agresores, pero también se eleva la peligrosidad de las víctimas, pues, al tener que enfrentar ellas solas a los agresores y con el riesgo de la muerte por un femicidio. ¿Quién protege a las mujeres en Nicaragua, entonces? O sea, hay una desprotección total, pues, a nivel institucional no hay respuesta institucional. Lo que las mujeres ubican es que a lo inmediato, pues, la protección que encuentran en algunos territorios es donde existen organizaciones de mujeres que están trabajando directamente en la protección, pues. Entonces, todos, digamos, todo ese tendido de organizaciones que se han venido articulando desde hace muchos años y que estaban interactuando con el Estado, ahora son organizaciones que, de sus propias capacidades, pues, les brindan una suerte de atención, pues, digamos, especializada desde sus propios recursos, pero esa es una parte, pues, pero la parte que tiene que ver en encontrar, digamos, sanción a la violencia, pues, en encontrar seguridad real, pues, de regresar a sus casas sin el riesgo de que puedan ser asesinadas, pues, eso está totalmente, no hay, pues, respuesta institucional. Hay un protocolo que ustedes hayan creado para las mujeres que están sufriendo violencia, es decir, si hay alguien, por ejemplo, en su hogar que está sometida a un nivel de violencia y que se puede desencadenar en algo peor, ¿puede acudir a alguna organización específica? En el caso, por ejemplo, del movimiento feminista. Es que el modelo que se había articulado, o sea, la violencia vos no la puedes ver aislada ni solo como un hecho casual, pues, la violencia tiene una dimensión muy compleja, y por eso el nivel de respuesta es de distintos niveles, pues, y de manera coordinada, no solo las organizaciones, sino tiene que estar también el Estado y también dispuestos otros actores en la comunidad, pero efectivamente, pues, nosotras desde las organizaciones de las mujeres seguimos siendo un eslabón importante, pues, porque hacia ahí, a donde hay organizaciones, pueden acudir las mujeres y nosotras en nuestros procesos, pues, que aunque no encontremos justicia, pues, a nivel institucional podemos garantizar una serie de medidas para protegerla, pero también para establecer redes de apoyo a nivel comunitario y evitar, pues, que pueda perder la vida de estas mujeres. Ustedes comienzan, anunciaron que comienzan a partir del día 17 de noviembre una jornada de protesta. Hablarnos un poco de cuáles son los planes que van a seguir. Bueno, realmente nosotras desde junio establecimos una jornada nacional, pues, de movilización en contra de la violencia y el femicidio. Particularmente en respuesta a todos estos obstáculos que se han venido señalando, pues, con el cierre de comisaría, con el poco acceso, pues, que hay a nivel institucional, pues, a una respuesta verdadera o seguridad. Y hemos venido a nivel nacional haciendo una serie de acciones, pues, de sensibilización, de movilización. Noviembre, pues, es internacionalmente. El 25 de noviembre es el día de la no violencia contra las mujeres. Y hay una jornada establecida, pues, que arranca en algunos territorios el 17 con unas acciones simbólicas que tienen que ver de repudio al femicidio y de demanda a las instituciones, particularmente a la policía, pues, que tiene un rol que jugar en el ámbito de la protección. Vamos a desarrollar la marcha nacional el propio 25 de noviembre. Pues, hacia ahí estamos convocadas a nivel nacional, pues, y esperamos que no tener obstáculos, como en otras ocasiones en que nos movilizamos. Pero, además, hemos señalado de que no solo vamos a movilizarnos en función de solo la violencia que en la cotidianidad viven las mujeres, de sus parejas, o la violencia particular entre particulares, pues, sino que también se va a repudiar, pues, toda la violencia que en el país se deriva de toda la falta de institucionalidad. Vamos también en nuestras demandas a incorporar, pues, lo que las mujeres están señalando, por ejemplo, alrededor de toda la violencia política, pues, al no tener tampoco opciones en términos de elección, pues, de las decisiones y de los gobernantes. Entonces, vamos también a acompañar y participar activamente en las dos marchas nacionales que se están convocando, tanto por el Consejo de la Tierra y la soberanía, como la Marcha Nacional por la Democracia, pues, que se va a realizar el primero de diciembre. Y el 10 de diciembre es como un cierre de la jornada movilizativa, pues, porque es el Día de los Derechos Humanos, donde también visibilizamos, pues, cómo la violencia y otras problemáticas sociales, pues, afectan el ejercicio de derechos humanos de las mujeres. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría conocer cuál es la posición del movimiento autónomo de mujeres y del movimiento feminista en general que vos representás sobre el discurso oficial. El presidente Daniel Ortega, el día del nombramiento de su mujer como candidata a la vicepresidencia, había dicho que en Nicaragua se lograba un 50% de igualdad entre hombres y mujeres en la participación política. ¿Qué opinan ustedes de este mensaje? Bueno, el movimiento autónomo de mujeres emitió particularmente un pronunciamiento claro al respecto, pues, donde repudiábamos, pues, esa manipulación en el discurso oficial, pues, porque nos creemos que es una burla también a la lucha que el movimiento feminista ha dado por siglos, pues, y particularmente en Nicaragua, pues, que hemos luchado por la igualdad y la equidad, pues, y seguimos batallando, pues, ante el fenómeno de estas realidades como la violencia, pues, que todavía no cuenta con una respuesta estatal y que más bien se ha agudizado en el contexto de estos dos gobiernos de Daniel Ortega. O sea, Rosario Murillo, pues, no es un liderazgo que represente, pues, a ese 50%, pues, ella representa una cúpula de poder y por sus propios hechos, pues, y las circunstancias en las cuales ella ha logrado ese poder, pues, a nivel de la propuesta de gobierno y que ahora sale electa aparentemente como vicepresidenta, pues, en un proceso que realmente ha sido una farsa, pues, para nosotros es un liderazgo que no representa, pues, el liderazgo de las mujeres y que tampoco, pues, puede representar, pues, la equidad y la igualdad, pues. Muchas gracias, Juárez Jiménez, por estar con nosotros en el programa.